Tenemos una nota fuertísima con Pancho Dotto a quemarropa, a todo o nada, de destrucción letal para con Valeria Massa y Alejandro Gravier. Ustedes saben que venían con palitos de un lado o del otro a propósito del reality de Valeria Massa donde un poco Dotto se sintió ninguneado diciendo que no le habían reconocido. Después Valeria y Gravier dijeron bueno, se le ofreció participar en el reality y en la docuserie y él no quiso hablar. Pero ahora rompe el silencio y va por todo. Habla de deudas impagas, de situaciones de prácticamente estafa. Realmente es fuertísimo, insisto, lo que dice Pancho Dotto a todo o nada contra Valeria Massa y Alejandro Gravier. Nota exclusiva de socios del espectáculo que va a tener gran repercusión. Hablemos del tema... Sí, Valeria Massa y esta serie que... No la vi, todavía no la vi. Pero hubo un audio tuyo de alguna forma no contento con tu participación dentro de la serie. Lo único que me interesa a mí es la participación que yo tuve con ella en la vida. La serie, supuestamente, por lo que yo me enteré, es medio una ficción. La tengo que ver para sacar mis propias conclusiones. Sé que yo no estoy porque yo no quise estar tampoco. A mí me interesa lo que yo viví con ella. Si ella tiene mala memoria. Ella dijo, inclusive, que yo dije que la querés como una hija, ¿verdad? ¿Y la seguís queriendo o ya se conoce? La quiero como una hija, sí, sí. Esto nos quiere decir... Sí, sí, que no tengas... Que no tenemos relación. No tenemos relación. ¿Ella te invitó a que formes parte de esta serie? No, vos fijate que qué raro, ¿no? Ni ella ni él me llamaba la gente de Paramount, pero yo dije que no, porque no me iba a gustar seguramente la edición. Ok. O sea, yo tengo mucho para hablar de Valeria porque vivimos cosas impresionantes e inolvidables. Cuando le preguntamos a Alejandro sobre esta crítica o este audio que se conoció tuyo, él dijo, bueno, es una sola crítica mala y después el resto es buena. Dice que el porcentaje es bastante positivo. Que haya una opinión que no haya gustado, también está buena. Sí, para él siempre todo es positivo. Él vive de eso. A mí también me llamó la atención, por ejemplo, ella dice que yo, que no entiende cómo fue, cómo yo fui a su casamiento y al nacimiento de uno... Al nacimiento del primer hijo, sí. Eso lo vi. Sin embargo, puedo contar que ella me dijo, por favor, llorando, que vaya a su casamiento. Yo no iba a ir al casamiento, porque teníamos unas cuentas que arreglar. Ella me dijo, después que termine el casamiento, yo te permito que Alejandro va a arreglar todas las cuentas. ¿Cuánto hace que fue el casamiento? Estás esperando todavía que se arregle la cuenta. ¿Cuánto hace que fue el casamiento? Hace un par de años, muchos años. Sigo esperando. Caducó todo igual. Yo no estoy haciendo ningún reclamo judicial ni nada, que lo podría haber hecho en su momento, pero evidentemente nuestro distanciamiento fue por plata. Nuestro distanciamiento fue por plata. Yo creo que hice lo más importante y más allá de que ella diga que no es... que no fui fundamental en su carrera. Vuelvo a decir lo mismo mirando a cámara. Ella no hubiese llegado nunca a donde llegó si no hubiese sido por mí. Esto es un aperitivo. Es un aperitivo. Dice, nuestro distanciamiento fue por plata. Me cagaron con Guita. O sea, esto no lo pongo en su boca. Es más o menos una interpretación. Es una traducción. Ahora, sí. Pero se pone peor. Se pone peor. Se pone mucho peor. Responde a la nota que también nosotros hicimos acá con Alejandro Graviega, quien le tenemos una estima muy grande. Hicimos una nota la semana pasada y confirma muchas cosas de lo que está diciendo Pancho, que se le invitó a la serie, que él decidió no aceptar, que lo que le contaron que pusieron es muy breve y habla de un tema de una estampa que Parería llorando le dijo, vení a mi casamiento y después se arreglan los números. 30 años después, los números no se han arreglado. Breve corte.